bueno bienvenidos a la primera entrevista de mi canal de youtube estoy muy nerviosa espero que me salga bien pero estoy súper bien acompañada estoy con raquel bueno con raquel lópez seguro que la conocéis porque si me seguís además bueno me habéis visto entrenar con ella durante todo el embarazo luego en el postparto y también las mamis estoy segura de que la conocéis porque hace un trabajo fantástico en mami fit ella es la directora general raquel muchas gracias por venir y bueno y vamos a hablar de un tema que me apetecía para empezar un poco los vídeos de maternidad porque creo que es un tema que es ese gran desconocido y que es el suelo pélvico de hecho me traído su libro publicidad de su libro porque creo que es algo que no se habla nada que cuando llegamos al embarazo es cuando por primera vez nos enteramos de que eso está ahí y también porque sé que también me sigue mucha gente que corre y yo como corredora también es algo que tenía totalmente abandonado entonces bueno si te parece que hablemos un poquillo de eso además eres máxima experta yo creo así que bueno os voy a contar un poquito mi experiencia y ya le empiezo a preguntar cosas yo personalmente tú sabes que yo entrenado bueno para maratones ultramaratones llevaba corriendo cuando me quedé embarazada creo que llevaba corriendo como ocho años ya o siete años no había oído hablar del suelo pélvico nunca no sabía nada todo el día me pasa haciendo abdominales de los clásicos entrenando corriendo corriendo cuesta arriba cuesta abajo y llega el embarazo y empieza a notar peso y empieza a notar que algo ha cambiado y no sé muy bien qué es y entonces empieza a leer que es que hay una cosa que se llama suelo pélvico entonces yo quiero que nos expliques pero fácil fácil para que todos lo entendamos bien que es el suelo pélvico y qué labor tiene porque hay que cuidarlo claro bueno pues sí como tú dices es ese gran desconocido por suerte ya cada vez habla más de él porque hablamos más de la maternidad de todo lo que pasa en el embarazo y en el posparto y eso lo pélvico es el conjunto de músculos que engloba toda esta zona baja no toda la zona pélvica toda la zona abdominal es como un globo entonces tú cuando estás haciendo ejercicio estás todo el rato haciendo presión pum 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 y ya entonces claro llega un momento en el que puedes tener puedes tener no seguro que tienes problemas qué pasa si estás embarazada pues lo que te ha pasado a ti que todo se distiende y podemos tener pérdidas de orina hernias discales umbilicales y mil problemas que luego se podrían haber solucionado si hubiéramos trabajado de manera preventiva por eso mi labor con este libro es intentar llegar a todas los bata blanca que les llamo yo todos los médicos para que desde antes de quedarnos embarazadas se normalice de este tema porque podemos prevenir muchos futuros problemas es que yo por lo menos tenía la como la sensación digamos que vas con la idea de que cuando bueno que todas las mujeres cuando llegan a una cierta edad avanzada pues que bueno ten a ley vino que no te queda otra opción y que vas a tener que ir con compresa cuando te rías o lo que sea y luego claro cuando yo empecé ya a informarme un poquito sobre el suelo pélvico veo a que esto se puede prevenir que es que no tiene por qué pasar de hecho yo de decir que pese a correr y todo no he tenido por ejemplo ningún problema con las pérdidas de orina y tal creo que por haberlo ya ha empezado a trabajar aunque haya sido casi tarde porque ha sido ya cuando estaba embarazada pero creo que es algo muy importante entonces tú que recomiendas ejercitarlo ya desde vamos desde antes lo antes posible no si a ver nunca es tarde tengas un problema o no nunca es tarde para ponerte a trabajar con el suelo pélvico y a recuperarlo y siempre digo que tener pérdidas de orina no es normal y además siempre tiene solución esto quiere decir si tienes un problema ya busca un profesional un fisio de suelo pélvico y un entrenador que te ayude a recuperarlo por lo menos a mejorar el problema que tienes y si eres mujer y hombre también lo que pasa que yo estoy muy centrada en las mujeres trabaja lo de forma preventiva es decir tú puedes hacer todo tipo de deportes pero luego tienes que compensarlo trabajando con hipopresivos con el método 5p bueno de una manera que si tú estás todo el día haciendo presión que trabajes un poquito al contrario para que evites problemas entre cuáles días que son por ejemplo pues para mamás que nos vean o mujeres corredoras o mujeres que hacen crossfit por ejemplo que también sé que es muy luego veremos a ver qué es lo más dañino pero qué le recomendarías es decir si ya dicen bueno pues quiero quiero centrarme en esto que es lo primero que tienen que hacer ir a un fisio a que les valore y directamente ponerse a trabajarlo claro no 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 yo no cojo a ninguna clienta sin que antes le haya valorado una fisio de suelo pélvico que me diga cómo está y cómo trabajar con esa mujer porque puede tener hipertono hipotono o sea hay diferentes casos igual que las bolas chinas no todo el mundo puede ponerse bolas chinas no todo el mundo puede hacer hipopresivo no todo el mundo puede hacer o sea primero hay que valorar cada persona tiene que ir primero a que valoren pues cuál es el estado que también a mí me pasó por ejemplo después del bueno tú lo has vivido pero después del parto del bruno y estaba como muy me costó mucho volver a empezar a correr me sentía rara tal y con lola yo pensé de boqui no noto nada raro debe ser que está tan mal que ya no noto nada y sin embargo era que está mucho mejor gracias a tus entrenamientos entonces tú recomendarías eso siempre primero fisio para ya poderse entrenar de forma especializada claro siempre para que pueda decir a tu entrenador o entrenadora cómo trabajar contigo correctamente y que puedas evitar problemas ese es el truco obviamente y luego sobre los ejercicios a ver yo sé que correr es malísimo para suelo pélvico no es como lo peor del todo en realidad todo deporte tiene impacto corras hagas crossfit hagas no sé zumba lo que quieras todo tiene impacto lo que pasa que es verdad que correr es impacto pum 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 continuo y quizás otro tipo de sobre asfalto sobre montaña da igual a ver no siempre es mejor no claro lo peor es asfalto siempre si corres sobre montaña o tierra así mucho mejor sí y luego de otros ejercicios que la gente suele hacer por ejemplo yo sé que crossfit por ejemplo también es dañino el problema del crossfit es que es muy muy lesivo a muchos niveles y encima que las mujeres que compiten alto rendimiento hablo normalizan el tema del pipí incluso para ellas hacerse pipí es como un guau lo estoy haciendo bien no tienes una disfunción tienes que tratar tienes que tratar a no normalices ya efectivamente yo también eso lo he visto mucho con lo de correr también pues que hay gente que hicieron pues es que se escapa pis corriendo pues no debería no efectivamente que hay que y como con la como la gente lo puede hacer efectivamente con vosotros pues como a mi fit por ejemplo pues con un entrenador personal pero luego en casa existen formas de por ejemplo yo hago lo de que del cuando me acuerdo algo hipopresivos también cuando me acuerdo pero más debería hacer claro pero si no estás tú para decirme lo que qué cosas pueden hacer en casa tú porque lo sabes sabes lo que tienes y cómo trabajarlo pero no todo el mundo puede hacer que el hipopresivo entonces primero tienes que hacerte una valoración luego un entrenador que tiene unas pautas y luego esas pautas las puedes y debes tú hacer día a día en tu casa sí que no te hablo de una hora ni media hora te hablo de diez minutos o sea tú sabes a correr igual que estiras espero estirar no pero hipopresivos después estirar no tienes tampoco porque estirar según acaba ese ejercicio ya te lo explicaré más largamente pero sí que es súbete cinco o diez minutos a hacer hipopresivos o tronco y así estás contrarrestando eso del tronco bueno como vamos a hacer otro vídeo sobre entrenamientos eso lo vamos a ver muy bien pero sí que la gente yo creo que a veces le asusta un poco eso de hipopresivos que realmente son cosas que una vez que aprendes a hacerlos como muy sencillito lo puedes hacer incluso bueno lo de que lo puedes hacer hasta sentada en la oficina mientras estás trabajando o puedes estar de pie tomándote un café y hacerlo en realidad no sé si como ejercicios que además nadie te ve que lo estás haciendo claro porque es de la musculatura de nadie te va a ver que lo estás haciendo bueno esto está en la cara pero sí que que creo que a lo mejor lo que hace falta no que la gente un poco pues se conozca más no crees que al final lo que pasa es que es como un tema tabú es un tema tabú claro ese es el problema que es un tema tabú y pero por suerte lo hablamos cada vez más y luego tú en tu vida vida en tu día a día puedes ponerte rutinas si vas andando al trabajo cada vez que te parece un semáforo haces un hipopresivo cinco que el no lo sé cuando te vas a tomar un café si es que siempre puedes encontrar momentos donde pongas las rutinas y lo introduzcas en tu vida diaria y luego esto del embarazo porque claro en el embarazo que es lo que hace que el suelo pélvico se dañe tanto que es el peso del bebé o un poco de todo claro es tema también hormonal la relaxina se te distensa en toda la musculatura obviamente para que vayas dejando espacio a esa vida que estás creando dentro de ti una duda que también yo siempre he tenido que yo creo que seguro que otras mamás tienen es si el parto es por cesárea también se daña el puro pélvico o no porque yo estuve cuando cuando tuve a bruno que todavía no te conocía me pasó que claro yo iba luego a las típicas clases de gimnasia de postparto y tal allí en las rozas y tal y entonces había una chica que decía no yo suelo pélvico lo tengo genial porque yo como ha sido por cesárea no tengo ninguna molestia yo pensaba bueno pero el peso lo has tenido o sea que digamos que es un error es verdad que el proceso del parto y hay más y son traumáticos e instrumentalizados sufre un poquito más pero tú todo el embarazo estás sufriendo en el suelo pélvico o sea yo he tenido cesárea tengo una diástasis y la diástasis ya es parte de todo de todo el suelo pélvico en realidad que te afecta cuéntanos lo de la diástasis que eso yo también lo tengo y así también creo que es algo que la gente es que yo creo que a veces hablamos yo a veces lo hago incluso en redes sociales igual porque los hipopresivos el suelo pélvico la diástasis y la gente a veces dice pero esto no me lo ha contado ni mi ginecólogo ni me lo ha contado nadie de la gente que me rodea que es la diástasis y no se cuenta tantas cosas a ver la diástasis cuando tu bebé está creciendo pues tus rectos los típicos cuadraditos típicos pues se van partiendo se van separando llega un momento en que se parten pues para dejar espacio y eso luego tienes que trabajarlo bien para que cuando vuelve todo a su sitio se vuelva a conectar y vuelva a juntarse casi todas las embarazadas por supuesto tenemos diástasis pero después hay las hay que se les cierran las hay que no se le cierran pero está funcional como es mi caso y el tuyo y las hay que no se le cierra y no es funcional y tienen muchos problemas se le salen las vísceras se tienen pérdidas de orina y dolores de espalda y cosas también todo relacionado o no tiene relación todo está relacionado todo o sea porque esto es como un globo entonces toda la presión que le hagas puede ir por aquí puede ir por abajo puede ir por atrás como puede saber una persona si tiene diástasis porque yo creo que así la tiene mal por así decirlo porque yo creo que el suelo pélvico pues nos da esas no daría como las señales de alarma pues si te escapa al piso es cierto peso o algo notas que no está bien pero con la diástasis mira la diástasis tú si te tumbas o te levantas o haces un crunch típico abdominal de toda la vida y ves que te sale como un bultito por el medio ahí tienes diástasis seguro porque como cuanto tarda en cerrarse ya llega un momento en que nunca se cierra no no es que depende de cada caso a ver el posparto siempre os digo que es un año hasta el año tú no estás que a lo mejor física que no quiera correr un maratón antes de que sea el año está fatal no no igual que antes me refiero hasta el año no estás como estabas antes a todos los niveles físico psíquico internamente externamente hasta el año el posparto dura un año vale que a lo mejor a los cinco meses te ves súper bien físicamente y te ves fuerte para correr sí pero todavía hay cosas dentro de ti que están igual por ejemplo yo sé sí que lo noto que creo que está relacionado en que yo ahora mismo por ejemplo este verano está corriendo mucho por montaña y la espalda me dolía más notaba sobre todo en los lumbares y claro yo mis sensaciones de que no tengo todavía digamos la faja abdominal fuerte ni como tampoco lo estoy trabajando como a lo mejor antes que a lo mejor me mataba hacer abdominales etcétera que es muy malo para suelo pélvico pero claro tenía mejor la el core por así decirlo entonces digamos que repercute en todo al final y que a lo mejor lo que nos duelen son las lumbares pero es por un problema de que no tienes fuerza adelante claro que está atacando detrás esto es tremendo y yo me voy a remitir a tu libro porque me gustaba mucho que hablabas incluso de qué se puede hacer digamos que pasa con el suelo pélvico incluso en la infancia adolescencia es decir se puede hacer algo para prevenir ya desde que las niñas son pequeñas desde que yo que tengo una hija ahora desde que son adolescentes no lo que se pues por ejemplo bruno salta mucho en cama elástica eso es malo para la niña después que salte mucho o no la cama elástica es tremenda de hecho siempre que hago una ponencia pongo un ejemplo de una niña que tiene nueve años que está saltando en una cama elástica da una vuelta hacia atrás y se le escapa todo el chorro del pipí o sea desde pequeñas hay muchas niñas que hacen gimnasia cualquier deporte diariamente y tienen ya esos problemas todas las niñas del CAR de alto rendimiento o trabajan para para contrarrestar esa presión o van a tener problemas es algo que tenemos que valorar yo creo que es que es algo que lo pensamos por primera vez embarazadas y ya muchas veces cuando es demasiado tarde claro claro bueno nunca es tarde siempre se puede mejorar pero prevénlo antes claro claramente trabaja tú entrenar duro si quieres en alto rendimiento pero trabaja compensa creo que quería preguntar algo más voy a revisar que no se me olvide nada veía aquí que habla que esto me gustó mucho que hablabas de cómo puede ayudarnos incluso las apps como el móvil cómo nos puede ayudar para entrenar que hay apps para que la gente pueda entrenar o como hoy en día sí hoy en día hay de todo entonces según igual según tu casuística puedes utilizar una otra pero siempre una valoración de profesionales claro necesitas exacto y cómo trabajar con ello correctamente y ya lo último porque quiero que luego hablemos de esto como vamos a hacer un entrenamiento que ese vídeo os va a gustar bueno uno o dos a lo mejor tenía parados todos los que podamos yo que sí que quiero que nos dijeras un poco primero para las mamás que están embarazadas vale porque yo igual cuando me quedé embarazada pues mi primera cosa es puedo correr no puedo correr debo correr y al final bueno tú ya lo sabes que prácticamente no he corrido pues porque casi porque me da miedo más que por otra cosa pero luego también me sentía incómoda la tripa etcétera lo que ha sido caminar mucho pero se quema más que siguen corriendo sí por ejemplo eso que nos días y luego que nos digas ejercicios prohibidos en el postparto al cien por cien o prohibidos en los primeros meses porque también yo mi madre siempre decía yo cuando tú naciste después es que me mataba hacer abdominales y raca raca y yo digo esto es lo que se muere durante el embarazo qué es lo que se puede hacer o sin que nos afecte al suelo pélvico ya más allá de evidentemente cada mamá que tiene que preguntar con el ginecólogo y yo puedo hacer deporte no entiendo porque hay embarazos de más riesgo de menos pero qué se puede hacer en el embarazo y que no y que que se puede hacer en el postparto y que está prohibido bueno en el embarazo si tu embarazo no es de riesgo que ahí ya no podemos entrar ya tienen que meterse los médicos y ver qué hacer y no lo que no puedes hacer de ninguna manera es ejercicios donde que impliquen apnea es decir que tú te quedes sin respiración porque ahí afecta directamente al feto al feto tiene que recibir oxígeno constantemente hipopresivos con apnea no puedes hacer si las posturas vale presivos no apneas no prohibidísimo que no debes hacer porque no debes correr pues porque es un impacto constante y tu solo pélvico va a tener más problemas o va a ser más difícil recuperarse no vas a perder a la bebé por hacer ningún tipo del resto de deportes ni siquiera por correr lo que pasa que tu cuerpo va a sufrir más o menos y el yoga el pilates que sé que hay embarazada a mí me relajaba mucho pero entiendo que depende de cómo se haga a ver el tema del yoga yo soy yogui amo el yoga lo que es que tiene mucho marketing vale yoga y el pilates yoga embarazo pilates embarazo si haces yoga o pilates en el embarazo te va a perjudicar el suelo pélvico sí o sí porque tiene una presión y una respiración cambiada que te repercute directamente en el suelo pélvico de forma muy negativa qué pasa que hay gente que le llama yoga pilates o sea yoga embarazo y no es yoga es meditación te relajas conectas pero no haces realmente asanas yo yo realmente cuando es verdad que cuando he hecho yoga de embarazo era más relajación conexión con eso sí lo puedes hacer respiraciones estiramientos y todo eso respiraciones tendría que ver cómo es porque la respiración del yoga es distinta a la que debes trabajar en el embarazo pero y pilates igual entonces es que no hay ningún tipo de nada de pilates que puedas hacer o sea no le llames pilates embarazo y si haces pilates embarazo mal porque en yoga todavía te puedo decir tengo ahí el beneficio de todo el beneficio de la duda porque si estás conectando si está relajando si estás tirando un poquillo sin hacer en ninguna torsión que están completamente prohibidas las torsiones en el embarazo por favor no hagáis torsiones en el embarazo porque puede provocar el parto igual que no te puede manipular un fisio ni temas de estrope es muy peligroso y luego en el posparto al posparto temprano lo único que debes hacer y puedes es ir recuperando el tono de tu suelo pélvico y faja abdominal y esto solo se hace con trabajo postural y respiratorio bien sea con hipopresivos bien sea con tronco y esto sería el posparto inmediato inmediato si ponte dos meses si tu parto ha sido vaginal hasta las seis semanas no puedes hacer nada cesárea ocho semanas y a partir de ahí empezar a trabajar como dos meses solo temas posturales respiratorios y de ir conectando ya con el suelo pélvico que lo tienes desconectado una vez has pasado estos dos meses valoración de suelo pélvico que la fisio nos dice si ya puede empezar a trabajar un poquillo la fuerza y el tono vale pues empezamos a meter un poquillo más ejercicios de fuerza siempre controlando la respiración y como os digo ya dependiendo de la persona y de lo que haya trabajado durante el embarazo porque las personas que han trabajado durante el embarazo se recuperan cinco veces mejor en el posparto he de decir que he notado muchísimo los entrenamientos en el embarazo de lola que me metías mucha caña que yo nunca decía nada pero es verdad que luego que luego me recupera mucho mejor sí sí hay personas que a los nueve meses ya están recuperadas del todo hay personas que al año hay personas que nunca se recuperan y que estaría que estaría prohibido al 100% abdominales por ejemplo clásicos ya quítalos de tu vida olvídalos para siempre nadie o sea porque nadie jamás debe hacer abdominales con abdominales clásicos me refiero a no ser que tú compitas haciendo arteriofilia y quieras que se te marquen los cuadros porque en competición te lo piden para no ser que en la playa no como mola no pero es que esa musculatura no está ahí para que tú tengas esos cuadraditos está ahí para otras funciones que no son la de hipertrofiarse vale si tienes que movilizar no lo hagas porque hay otras otras herramientas y otras alternativas para trabajar bien correctamente toda la faja abdominal y yoga por ejemplo pilates en el postparto igual esperar yo hasta el año no lo haría claro hasta ver que estás totalmente recuperada todo perfecto y luego ya siempre haces lo que quieres pero trabaja compensando y correr antes del año ni te pregunto no me lo digas bueno pues yo creo a ver todo lo que te quería preguntar te lo he preguntado no sé si tú se te queda algo así en el tintero que te gustaría decir porque nos van a ver seguro mamás nos va a ver a lo mejor alguna chica adolescente nos verán a lo mejor alguna abuela o bueno y seguro que muchos chicos también pero que es un tema hoy más de más de mujeres en todas las etapas tanto sea si eres joven si eres mamá estás en postparto estás ya empiezas con la menopausia porque la menopausia también tiene su aquel y hay que trabajarlo muy bien lo primero es que te valoren que te valoren especialista un fisio de suelo pélvico para que le diga a tu entrenadora cómo trabajar contigo y cómo encuentran un fisio de suelo pélvico bueno por ejemplo pueden encontrar a vosotras que por toda españa la verdad pero estaba en jaca y de repente mi mamí fit digo están en jaca también están en jaca si nada bueno o nos preguntáis directamente a nosotros o buscáis directamente lo que pasa que ya incluso a mí me cuesta en madrid encontrar fisios de suelo pélvico buenos a los que derivar o sea no que no es tan fácil no es tan fácil buscarlo eso es una cosa también que hay que por favor fisios especializados en suelo pélvico que es muy importante bueno yo creo que ya hemos cubierto un montón de dudas por supuesto si tenéis más dudas yo me traigo a raquel otra vez dejármelos en los comentarios porque estoy deseando tenerla aquí porque es maravillosa y veis que sabe un montón sobre estos temas que además nunca sé hablar y os encomiendo también a que veáis nuestro vídeo siguiente juntas que vamos a hacer entrenamientos para embarazadas para compensar pero vídeos pero bueno para todas las mamás que queréis ahora pues eso volver un poco a la actividad física y qué cositas podemos hacer así que no os perdáis el canal os podéis suscribir que así no os lo perdéis y creo que ya muchas gracias por venir ha sido un placer chao